Esta vez para Detrás de la Magia platicamos con el actor Christian Ferrer y el director Gabriel Ripstein para la película 600 Millas. ¡Vamos! Este es un tema que a mí me parece bastante urgente poner sobre la mesa. El tráfico de armas, así como la relación entre los dos países, tiene otra vez grandísimas complejidades y es una corresponsabilidad. Es muy difícil minimizarlo y simplificarlo y decir la culpa viene de acá o la culpa viene de acá. Entonces es como con esa intención que yo quiero hacer una historia que sucede en el mundo del tráfico de armas, pero que en esencia es de dos personajes que cada uno a su vez representa de alguna forma su nacionalidad. Sin caer en obviedades ni brocha gorda. Intento que el retrato sea lo más fino posible y es ahí donde se busca movernos en ese área gris de la vida. O sea, no es blanco ni negro, es más complejo. No es que este es el bueno y este es el malo. Todos tienen un poquito de todo, ¿no? Eso permeó mucho lo que es esta película y estos personajes. ¿Te viste el pedo? Eh, les vale madres. Nada más que si pueden estar en una troca más grande, ¿no? Digo, para empezar a mover así de a Davis, ¿qué no? Sí, cualquier pedo nos tienes avisado. Tratamos de crear un personaje pues desde ser un tipo que quiere pertenecer a un grupo y que la única manera que tiene para acceder a ese tipo de personas pues es traficando estas armas sin saber que se está metiendo en un gran lío. Desafortunadamente es orillado por su propia familia, lo cual pues lo enriquece mucho mejor. Un trabajo de exploración a la hora de ya estar filmando, ya con Tim, ya con Gabriel, ya con toda la gente. Este, pero un trabajo lúdico y muy rico y muy entretenido. Entonces, básicamente es así todo. ¿Estás grabando conmigo? ¿Vas a hablar y vas a decir que estás bien? No. ¿Qué sabes sobre mí? Sé que estás comprando muchas armas. ¿Y sabes que no hay voz? Es una película que no dejará indiferente al espectador, ¿no? Que eso es un peligro. El espectador ya de repente se vuelve un poco, pues así, un poco indiferente a estas películas, ¿no? Las películas se les olvidan o las sacan de su sistema a los 10 segundos de salir de la sala, ¿no? Yo estoy seguro que esta película no va a provocar eso porque busca, insisto, contar una historia en la que el espectador juega una parte de esto, ¿no? Y es activo. Y creo que el público respeta, reacciona también a eso, responde. Y está Tim Roth y Christian Ferrer. ¿Para qué chingados te lo trajiste para acá? ¿Sabes quién soy? Acá mi sobrino dice que sabes mucho. No, pues, eh, que es una historia, no es una historia frívola, es una historia donde vas a ver coches volando. Y cuando de pronto ve los disparos, los vas a sentir realmente, ¿no? Y vas a sentir esa importancia y ese impacto. Como bien dice Gabriel, es un tema el cual no se ha tocado, que yo creo que la gente puede empatizar muy bien con él o no, pero al menos va a crear conciencia. Y lo más importante es que no te deja de entretener. O sea, no es un cine que te deja de entretener porque cuando te deja de entretener, pues, entonces, yo creo que ya mejor te sales, ¿no? Y al contrario, esta, a pesar de que no tiene todas estas cosas hollywoodenses de carros volando y 10 mil personas muertas, es una persona que, es una película que te deja pensando mucho. Por eso tienen que ir a verlo. No te pierdas 600 millas en Cinemex y nos vemos en el siguiente Detrás de la Magia.